Asiste Fermín Pérez Montes a Foro Sobre Energía en representación de Arturo Núñez. Con la representación del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, el licenciado Fermín Pérez Montes, asistió este día al Foro Soberanía Energética Petróleo y Electricidad, Reforma Laboral e Inundaciones en Tabasco, organizado por el Comité Nacional de Estudios de la Energía, NEAC, en homenaje póstumo al ingeniero Alfredo Hernández Peñalosa. En la gráfica aparecen, de izquierda a derecha, Rafael de Celis Contreras, representante del Grupo de Trabajadores Constitución del XVII, Francisco Carrillo Soberón y Mario Galicia Lleves, coordinadores nacionales del CNE, Pérez Montes, el ingeniero Tony León, Dolores Gutiérrez Urita, ex senadora de la República y Moisés Castro Cervantes, secretario general del STAYUJAT. Durante el evento se le hizo un reconocimiento póstumo al ingeniero Alfredo Hernández Peñalosa, por su lucha nacional en defensa de la soberanía energética de México. El foro fue clausurado por Gutiérrez Urita.